Tira una orden de arresto en contra de Patti Chapoy, pero ella se ampara. La jueza decimosegundo de Distrito de Amparo, en materia penal de la Ciudad de México, le otorgó a la titular del programa Ventaneando una suspensión provisional. Patti Chapoy no atraviesa por una buena racha en su vida profesional. Un juez de control adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX liberó una orden de arresto por 36 horas en contra de la conductora de televisión, pero ¿cuáles son las probabilidades de que Patti Chapoy vaya a la cárcel? Sin embargo, este mandamiento judicial no podrá llevarse a cabo debido a que Patricia Chapoy Acevedo, su nombre completo, presentó un juicio de amparo y una jueza le dio la razón. De acuerdo con Aristegui Noticias, la jueza de Distrito en Amparo de Materia Penal en la Ciudad de México, Rosa María Cervantes Mejía, le otorgó a la titular del programa Ventaneando una suspensión provisional en contra de la orden de detención. Esta medida cautelar estará vigente hasta que el propio juzgado federal resuelva si procede o no la suspensión definitiva que evitaría que Chapoy vaya a la cárcel. El medio indicó también que los registros judiciales publicados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal no subrayan la falta u omisión que se le imputa a la periodista, pero sí explica que la autoridad judicial capitalina no le notificó en tiempo y forma del procedimiento que se le indicó a Chapoy para evitar la orden de arresto. Pero, ¿qué significa la suspensión provisional a Pati Chapoy? Aristegui Noticias precisó que la suspensión dictada por la jueza de Amparo es para evitar un prejuicio a la libertad de Pati Chapoy y con el objetivo de proteger al máximo sus derechos humanos. El fallo judicial agrega que suspender una orden por arresto de 36 horas como medida de apremio para que Patricia Chapoy Acevedo cumpla con la orden judicial sin especificar si se trata de un citatorio o comparecer como imputada o testigo en un proceso penal no afecta el interés social ni contraviene otras posiciones legales, indicó el texto. Señaló asimismo que la suspensión provisional tendría como efecto la liberación inmediata de Pati Chapoy que desde hace más o menos dos décadas labora en TV Azteca. Esto en caso de que ya estuviera sujeta a la detención por 36 horas. Ante esta noticia, la comunicadora no se ha pronunciado en sus redes sociales. Se espera que lo haga a través de la emisión de este viernes de su programa de televisión que abunda el contenido de espectáculos.